El próximo 5 de febrero inicia el preregistro para integrarse al CECITEC o EMSAD. A partir del 5 de febrero van a estar en todos los planteles, en los 35 planteles CECITEC 34 EMSAD. Estarán abiertos para todo quien quiera asistir al preregistro. Es importante que asistan porque ahí mismo también se les dará una guía de estudios para posteriormente presentar el examen de admisión el 29 de abril. 4 mil alumnos esperamos de nuevo ingreso a las diferentes carreras en todo el estado. Hoy en día contamos con 16 mil 280 alumnos y bueno pues esperamos 4 mil nuevos integrantes a este subsistema. 185 pesos, así es, los exámenes en cada plantel. CECITEC tiene prioridades por supuesto, subir indicadores y también estamos llevando a cabo un proyecto ya en el cual pues tenemos que hacer frente. Nos preocupa el que dentro de poco tiempo se van a requerir muchos técnicos para poder hacer frente al tema de hidrocarburos en el estado. Con la cámara de Gerardo López para RCEG Informo, Eduardo Sarabia.